¿Qué pasa con la autopsia? Como los productores de la sociedad nos confiamos un poco, el mundo está complicado, yo sé que más de uno va a escuchar esto y va a decir, le va a echar la culpa al mundo, como hacía una ex presidenta hace un tiempo, pero no es que le eche la culpa al mundo, es que realmente el mundo está complicado, vemos países mucho más avanzados que nosotros como Italia, donde por momentos no tiene gobierno, vemos la crisis en España, bueno, por todos lados, no quiero hacer largo el comentario, pero el mundo está complicado, los mercados están complicados, Estados Unidos con un cambio de política muy fuerte, bueno, ¿qué pasa? Eso a un país que está muy sólido no le afecta, a un país como el nuestro que todavía es frágil, lo afectó tal vez demasiado. Yo no lo veo todo como negativo lo que pasó, yo creo que parte de lo que pasó es positivo, creo que un escarmiento y un llamado a atención es como la salud de uno, si me agarro un infarto y me muero ahora frente a cámara es malo, ahora si tengo una molestia y me ponen un estent y eso me permite seguir viviendo bien, tal vez fue positivo lo que me pasó, fue un llamado a atención, no, por supuesto, ojalá que no, es un llamado a atención, eso me obliga a cuidarme, me obliga a replantearme mi vida, a ordenarme un poco, a ser cuidadoso y con el estent puedo vivir fenómeno. Bueno, de alguna manera es lo que le pasó a la Argentina, la economía argentina le acaban de poner un estent y le dijeron, mira, como seguías no vas a sobrevivir, cuídate y si te cuidás vas a andar bien, pero te tenés que cuidar, te dejas de cuidar un día, volvés a las andadas y otra vez te vas a enfermar, o sea, no podemos olvidarnos de esto, hay que ser muy, muy cuidadosos porque es fácil, es como dicen todos los comentaristas, es como la economía de uno, si gastás más de lo que tenés, vas tapando agujeros y vas postergando el problema, pero tarde o temprano, tarde o temprano el tema explota. Bueno, la Argentina claramente gasta más de lo que tiene, claramente. Y ahí no es solamente una decisión del gobierno, uno dice, bueno, el gobierno debería no gastar, bueno, cuando el gobierno quiere no gastar, salta todo el mundo porque todos quieren que baje el gasto del otro. Si yo recibo algo del gobierno, lo que fuera, quiero que baje el gasto, pero no el mío, el tuyo que baje, y el del camarógrafo que baje, el mío no. Bueno, entonces así no vale. Entonces es un tema del conjunto de la sociedad, el conjunto de la sociedad va a tener que seguir sacrificándose para acomodar esto después del desastre que nos dejaron. O sea, nos dejaron un desastre, después de 12 años ya lo hablamos muchas veces, el contexto internacional no ayuda y la economía argentina que es frágil. Bueno, habrá que pelearla. Si esto va a salir bien, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que a pesar de todo va a ser bien. Y agreguémosle un factor, ya que estamos en un ámbito agropecuario, cuando una economía frágil, de un día para el otro, porque es casi de un día para el otro, te faltan 7, 8 mil millones de dólares, y te faltan. Si los hubieras tenido, 7, 8 mil millones de dólares frescos disponibles, y de golpe no los tenés porque no llovió, no es poca cosa, no es menor, no es, bueno, me falló un negocio. No, no, te faltan 8 mil millones de dólares que hubieras tenido. Bueno, sumando todo, es la tormenta perfecta. En, insisto, una economía frágil, ¿no? Te agarra un viento y si la construcción no está muy sólida, te tira. Y no estaba muy sólida. Bueno, esto nos obliga a ser más sólido el edificio. Y bueno, si todos nos volvemos responsables de verdad, y no estamos pidiendo lo que no nos corresponde, el país sí va a tener que mejorar. Tampoco otra vez que hagamos el exitismo de que ahora vamos a andar bien y en un año estamos bárbaros. Estoy hablando de 20 años. La Argentina necesita... La Argentina es como una persona que empieza a hacer un deporte o gimnasia. En 6 meses de gimnasio nadie se pone en un estado excepcional. Tenés que hacer años. Tenemos que hacer 20 años bien los deberes. Hagamos 20 años bien los deberes y va a ser un país extraordinario.